Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para Lies of Fear Y yo creo que este va a ser el último vídeo porque vamos a llegar al final, yo creo, ese es el último objeto No sé si después continuará la historia, pero si sigue hasta ahora, yo apuesto a que esto va a ser el final Esto fue lo que descubrimos en el anterior vídeo, que fue, que parece como una especie de mujer, pero tampoco queda claro Hay rasgos así de mujer, el pelo, quizá los labios, pero no sé, no apostemos nada Vale, y una cosa que no me fijé es que aquí pone prueba y error, no sé qué querrá decir, pero empieza la fiesta Vale, este es el mítico pasillo, pero cada vez está más destrozado Y esa puerta está reventada y esta, uuuh, lagazo, y esta está sin abrir Esta puerta tiene más luz, así que yo creo que vamos a ir por aquí Hola ¿No se abre? Sí se abre ¿Tenemos algo por aquí? ¿Nos fogones? ¿Habéis preparado algo de comer? Nos estamos quedando sin manzanas, ¡perfecto! Me voy a por manzanas, más paprika Vale Me parece que aquí hay unas pocas de manzanas ¡Oye! El que me ha pedido manzanas Vale ¿Qué quiere que haga con tantas manzanas? Me como unas cuantas Las asamos Bueno, esto es todo Perfecto, pues ya sabemos que si me quedo sin manzanas Aquí tenemos manzanas Ahí hay una nota que la estoy viendo Uuuh, ¿y abajo hay algo que se mueve? Perfecto Venga, a ver Hubo una vez un hombre repleto de pasión Pero la mejor Voy a hablar Pero la mujer dejó de ser un bellezón Su rostro era un desastre Como si a él no le importase Ello adió al hombre con mucha pasión Vale, yo creo que es un poema que retrata, pues básicamente Uuuh Este cuadro se está derritiendo, me parece a mí Perdón, yo creo que ese poema Retrata, por así decirlo, pues lo que les pasó a ellos Que la mujer era preciosa Y entonces todo era perfecto Pero cuando la mujer dejó de ser preciosa El desgraciado del marido Empezó a tratarla mal What? Es como una mujer Con el rostro fusionado con una rata Y le sale fuego azul por detrás Perfecto Más mujer y rata Oh! Mujer y rata Ya está Wow, se ha caído Perfecto Estas cosas me rayan Porque, digo Y si hubiera ido por el otro pasillo ¿Qué me encontraría? Estos son ratas Totalmente, ¿no? Ha pintado ratas por detrás del cuadro Digo, y si me pongo yo en el centro Vale, fuego, fuego, fuego y ratas Puedo ir, ratas ¿Puedo irme? No Vale, había que probar Está pitando, eh Au Au, au, au Au, au, au Para ya de pitar Ah, mira, aquí hay otra puerta Por ahí suena el llanto de la mujer Vamos a seguir con vuestra teoría De Evitar a la mujer No, 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 no Me quiero ir, me quiero ir Esa es la mujer, esa es la mujer Cierra Cierra, maldita sea Wow Eso huele a bug Vale, es como si hubiera cerrado Pero no ha llegado a cerrarse O sea Es un bug Vale, pero hemos evitado a la mujer Hasta luego Vale, conseguido Misión cumplida Ahora me dejarán ir por la otra habitación Sería fantástico Por cierto A veces estoy grabando este vídeo Sin poder haber leído Vuestras teorías Porque Bueno, los que hayáis visto El anterior vídeo Sabréis lo que me pasó Y como los quiero subir Bastante continuados Porque lo ideal hubiera sido Poder subir antes En el anterior vídeo Pero bueno Cosas Fish wars problems Por así decirlo ¿Esto es una nota? No, no podemos Este es el patio Donde una vez ya la ventana Hizo pum Y me asustó ¿Veis? Ya me sé vuestros Sucios trucos Vale, este cuadro Este cuadro Yo creo que es El cuadro que se ve En El que utilicé como foto Para la primera miniatura Es una puerta en el suelo Me va a aparecer algo detrás Es que no me fío Un pelo Pero bueno Hemos conseguido Esquivar a la mujer Quiero que se abra Saltamos No me dejan saltar ¡A la aventura! Uf, esto me recuerda Hay algo rugiendo detrás Me voy Me voy Me voy Me voy Hay algo rugiendo detrás Me voy Vale, he cerrado Uf Y sigo huyendo El llanto de la mujer Rugidos Abre Esto es definitivamente Nuevo Os imagináis que este es el mecanismo Que activé En el anterior vídeo El que utilicé para abrir la puerta Y ahora voy a ver Que es lo que estaba torturando Porque cada vez que bajaba La cadena Se oían los gritos De una persona Bien podría ser Bueno, es que esto no es una cadena Esto es una cuerda Bien podría ser por aquí Ah, mira, 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 mira Y esto se parece A lo que encontré En el vídeo Que no llegué a utilizar Que estoy subiendo Estoy subiendo a la mujer Es que Parecen cuadros Si es Si es la mujer La dejo abajo O sea, lo siento Parecen cuadros Espérate, vamos a investigar Espera, ¿me dejan abrir esto? Sí Me dejan continuar ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? No quiero subir a la mujer Eso os lo aviso Es que parecen cuadros A veces Está altísimo el volumen Eso no es la mujer O sea No worries Me está distorsionando esto ¿Qué? Algo me dice que esto Lo debería dejar abajo ¿Qué es esto? Vale, ya no se puede subir más No venga nadie ahora por ahí, eh ¿Son solo mis cuadros? Solo No es nada más O sea ¿Era solamente esto? No puedo hacer nada con ellos Tomad por saco Mira, ahí vemos lo del pollo El hombre este que está comiendo Como el pollo ¿Serán los cuadros Que la mujer me quemó? ¿O qué querrá decir todo esto? No sé No sé, no sé, no sé O como que esos cuadros Han salido de un pozo muy oscuro Wow Estamos teniendo Problemas técnicos, eh Mira, mira, mira Estas son las vendas Son las vendas No sé si os acordáis En el primer vídeo Encontré unas vendas En el baño ¿Es ella? ¿Puede oírnos? Todo esto tiene solución, ¿verdad? Qué cerdo, en realidad No, tú no lo entiendes Su rostro, sus manos Se va a quedar hecha polvo Qué cerdo O sea, peor será para ella O sea O sea, es que de verdad Qué egoísta O sea, eso es como En cenizas En cenizas segarás Ah, vale Uy, parece Uh Vale, yo digo Parecía como un Como un precipicio ¿Todavía eres capaz de pintar? Pues al parecer no O sea que El marido fue un cerdo Uy, una ouija En mi vida he hecho una ouija Y probablemente así continuará A ver Estimado señor A mi mujer le encantaría tocar En su boda Por favor Llámenos esta noche Para comentar los detalles Nuestro número es 363 853 Esperamos recibir noticias prontos Son los números De los que tocaron En nuestra boda Vale O sea, ya sabemos Por qué son importantes Esos números No se abre Vale, pues tenemos que darle A la ouija O podemos abrir ¿Veis? Puedo avanzar sin la ouija Venga, me la juego Da igual Oh Tres Seis Tres Ocho Cinco Tres ¿He hecho algo? Me piro No consigo nada con eso A lo mejor A lo mejor hay alguna clave O algo Que puedas hacer Pero la desconozco Una nota Noviembre Noviembre Creo que debería estar feliz ¿Por qué no es así? Tengo una hija preciosa Creo que lo es Sé que lo es ¿Cómo es que no puedo mirarla sin sentir asco? Solía tener un cariñoso esposo Encantador Sensible Ahora Todo lo que veo es un hombre extraño Que lo único que le importa Son los sus cuadros Como si importasen Todo esto no tiene sentido La música Solía ayudarme Pero ya no Esto es como una carta de desesperación de la mujer Diciendo que ya nada tiene sentido para ella ¿No? Todo por culpa del desdichado esposo Que es un egoísta Me da mucha rabia la verdad Ahí O te comprometes con alguien Y en teoría es para lo bueno y para lo malo ¿No? Y más duro Más duro que para ella No es para ti O sea Sí creo que es la habitación que vimos en el anterior vídeo Que estaba derretida Cada vez tiene más roña Ahí Y aquí estaba la mujer En el anterior vídeo No me voy a meter por si acaso Vale La silla De ruedas Condenada Que me ha ¿Puedo encenderla? No Yo creo Yo creo que estos son cuadros Que ha pintado él Este fue uno que vimos al principio Bart Murillo Shapes un Deppin O sea No sé quién es Bart Murillo Serán cuadros que ha hecho El tipo este A lo largo de su vida Y Mira esto es Putin Imagino que Alguno de estos será la mujer Porque decían que uno de sus cuadros Más 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 famoso Era La mujer de negro O algo así Que era un retrato de la mujer Podría ser Este No sé No estoy nada seguro A estos ya se les empieza a ir la olla Este parece como que se está cubriendo la cara No sé Pero estos ya los he visto a lo largo de la historia Vale Otra habitación Con churretes Tenemos Tenemos un cuadro de una rata Vermingrove Tumor de sanguijuela El cáncer de la casa El hedor Dios Dios Los sonidos Supongo que se le iba a ir la olla Con las ratas Esto se mueve Es como si fuera Algo vivo Un váter Vamos a plantar un pino ¿Me puedo ver? ¡Wow! ¡Ey! Aquí nos estamos viendo bastante ¿Eh? Me parece que tengamos la cara quemada La verdad Parece que estamos manchados de pintura Pero poco más Ahí hay un cuchillo Vale A ver Ahora revisamos ese cuchillo No para ocuparse A ver este armario Pero pinta que el tema va a venir Por el cuchillín ese Vale Efectiva, buen té A ver ¿Por qué tardas tanto? Abre la puta puerta Tengo que irme Abre ¿Qué diablos? Oh Dios No, no, no ¿Qué has hecho? Se suicidó Se cortó las venas La mujer se cortó las venas En el baño Yo creo Me daba miedo Encontrarme algo ahora Al girarme aquí en la bañera Algo va a pasar ¿Metemos la cabeza? Ah, vale Tengo que mantener el click ¡Wow! Ah, espera ¿Tenía que mantenerlo aún más? No, no, no No, no Ahí está la mujer Ahí está la mujer No voy a ir hacia la mujer No, 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 no No, 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 no No me dejan Me obligan a ir hacia la mujer No quiero ir a la mujer Quiero evitarla No he conseguido llegar hasta el final Ah, vale No, es otra habitación No soy tan No soy tan retrobonguer Vale, ¿esto qué es? Pero de verdad Qué lástima me está dando todo Todo por culpa de este De no poder aguantar Que la mujer hubiera dejado De ser tan guapa Pero si es la persona A la que quieres Es la madre de tu hijo No puedes ser tan egoísta De verdad Ese es el niño O la niña, ¿no? Y este es el muñeco cabezón Que salió En el cuarto O tercer vídeo ¿Qué es esto? ¿He muerto ahogado? ¿He muerto ahogado? O es el momento del recuerdo En el que la mujer estaba Muerta en el baño Qué horror De verdad Qué triste O sea, era una familia Feliz en teoría Y acabó todo siendo Tan dramático Por el egoísmo El egoísmo de la gente Ese va a ser el último objeto ¿Qué os va? Al final Alguien tuvo que ser testigo Es un ojo No podía mirar mi propia obra El arte y el artista Necesitan una audiencia El ojo crítico En las cosas Un ojo Lo saqué Lo extraje Como si fuera helado ¡Qué asco! Me sentí como un carnicero Un monstruo Al menos iba a salir Algo bonito De toda esta porquería ¿Se lo quitó A la mujer muerta? A lo mejor Todas estas cosas Se las quitó A la mujer muerta Porque, o sea Nosotros Parece que tenemos Los dos ojos O sea, a nosotros mismos No es Venga, abrimos Estamos en el cuadro Vamos a ver Vamos a ver La obra final Oh, no Oh, mirad las damas Alguien me dijo Que las damas Eran importantes Yo pensaba Que ella iba al cuadro No ¿Qué es esto? Mira, ahí hay otra ¿Qué son estas fichas? Vale Mira, el ciervo Nuestro mítico Nuestro mítico ciervo Vale Están flipándolo Con la gravedad Voy a tener que jugar Una partida ¿Os imagináis? Que de esto dependa El final del juego No creo Este cuadro No lo había visto Yo creo Ah, mira Se ha movido Una ficha O sea Oh Esto es nuevo Vale Se ha movido una ficha Esta es La La habitación del bebé Y hay algo en la cuna ¿Una rata gigante? ¿Os imagináis que Este se le acabó yendo a la olla Y como pensó Y acabó Mira, una ficha Y acabó Confundiendo La niña Con una rata gigante ¿Os imagináis? Ya Siguiente flipe Venga, ahí quiero ver el cuadro Tengo ganas de ver Que es el cuadro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál es la habitación nueva? ¿Esta? Si no Aquí hay una nota Espera ¿Qué pone? ¿Con quién estás jugando? Y una cara de un hombre Así como Difuminada Ah, mirad Este es nuevo Este es nuevo El 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 bebé El bebé horrible No hay nada en la mesa Uf Al girarme Vale, desaparecido el bebé horrible Y ha aparecido esto Que no sabría decir Que es Y ahora hay un piano por aquí ¿Será la mujer tocando el piano? Espero que no, la verdad Ah, vale, vale Simplemente hay que volver Al momento cuelgue Se ha quedado una fecha En el tablero ¿Os habéis olvidado de una? Venga, por favor Oh, 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 oh Wow, 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 wow ¿Qué está pasando? Mucho flip Vale, es como si fuera un corazón de verdad Palpitando Bueno, cómo no Parece un corazón de verdad totalmente Hemos vuelto Vale, esta no se abre Oh, por fin Por fin Por fin Vamos a ver qué es la obra Eh, la nota, la nota Por cierto Casi se me olvida la nota Uf, por fin podemos leerlo Antes te odiaba Ya no Creo que incluso ahora Después de todo Puede que aún te ame ¿Ves? Al fin lo comprendí Sé cómo debes sentirte Perdido, solo Me ha costado Pero finalmente lo comprendí Incluso con nosotros Siempre has estado solo Lo veo como la parte Esencial de tu ser Pero incluso para ti Aún hay un modo Un modo de volver atrás La única cosa valiosa Que verdaderamente siempre deseaste Acábalo Aunque solo sea por ti Yo creo que esta debe ser La nota que dejó la mujer Cuando se suicidó Le dijo De algún modo aún te quiero O sea Y aún puedes ser feliz Si acabas el cuadro Así que Preparados Listos Ya Está cambiando Está cambiando Es un hombre Sí Eso es Ahora lo veo Toda esta miseria Todo este sufrimiento No había otra forma Y valió la pena Perfección O sea Este es su cuadro El que buscaba Inmortalidad O sea Está contento Es bueno entonces Cogemos el cuadro Nos vamos ya de la casa Si parece Si parece Bueno va a subir al piso De arriba Pero está todo como lleno De pintura roñosa Como pintura Inmo ¿Dónde va? ¿Dónde va? Wow Esos son un montón De cuadros De una mujer Lo vamos a colgar O sea que Su objetivo era Conseguir la inmortalidad A través de un cuadro Ahora es como si el cuadro Estuviera en una galería De arte Si no eso parece O es nuestra casa Que la han reformado No parece como una galería De arte O sea que lo hemos conseguido Hemos recuperado nuestro toque Hemos conseguido Pasar adelante Mira son nuestras obras Eso es la del El bebé mono O sea al final Se ha considerado Como una obra digna Sé lo que quiero Logro desbloqueado Layers of fear Buenísimo O sea Me dijisteis que había Varios finales Yo quiero pensar Que este final Es bueno O sea no sé Como serán los otros finales Investigaré un poco Pero yo creo que Este final es bueno Vamos al menú He estado leyendo Sobre los otros finales Y yo creo que Definitivamente hemos conseguido El final bueno Otra de las opciones Es que en el cuadro Finalmente hubiera aparecido La mujer Otra opción es que hubiera aparecido La mujer y el niño Pero eso simbolizaría Como que no hemos conseguido Pasar adelante Y que seguimos aún un poco Tarumba Y otra opción es como que El cuadro se queda inacabado Que yo creo que este es El peor final de todos Y es como que estamos En una especie de bucle Creo Y lo nuestro Es el final bueno Yo creo que es algo así Como que finalmente Consigue terminar la obra Que sea algo así como Su forma de llegar A la inmortalidad Recupera por así decirlo Su toque De volver a pintar Como una persona normal Y encima Expone en una galería de arte O sea sería como pasar adelante No sé Aunque sigue siendo muy dramático Que por su culpa Ha muerto la mujer Y no sabemos Que ha pasado con la niña Yo creo que eso A lo mejor te lo explican Y me lo he pasado por alto O se ha quedado ahí pendiente O bueno En teoría Una cosa que sí que leímos Es que la niña Es que la niña Nos la arrebataron O sea como que La niña estaba viva Solo que la custodia No la teníamos nosotros Pero bueno Brutal O sea de verdad Que es un juego Que te hace pasar Muchísimo miedo Porque cada vez Que entras en una habitación No sabes Que es lo que va a pasar O sea pero literalmente No lo sabes Entonces te puede asustar Un cuadro Te puede asustar Una estantería O te puede asustar La mujer esa Que es como el bicho ese O sea o los muñecos No sé Están muy muy bien Y me parece una experiencia Genial Para pasar terror Además me sorprendió Porque los gráficos Son fantásticos Y yo no sabía Que con Unity Se podían hacer Este tipo de gráficos Me ha parecido genial Una historia Muy buena Una historia que te mantiene Sólida encima Varios finales Según lo que haces Que muchas gracias Porque yo creo que fue Gracias a vuestro consejo Que me dejasteis en los comentarios De evitar a la mujer Por lo que he conseguido El final bueno Así que hemos podido ver El final bueno Que más se puede pedir Para terminar este super juego Así que nada Me ha gustado muchísimo Espero que a vosotros También os haya gustado Esta serie y el juego Dejarme en los comentarios Pues que os ha parecido Porque tengo bastante curiosidad Ya que siempre habéis sido Dejando vuestras teorías Que han sido geniales Quiero saber Que os ha parecido la serie Y que os parecería Que siguiera trayendo Serias de este estilo Cuando vayan saliendo juegos Así de estos Así consistentes Bueno Arros Que además Te hacen pasar miedo Así que nada Espero que os haya gustado Lo que sea Dejádmelo en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo